Y bien, estamos ahora con el doctor Iván Danegra, es viceministro de Interculturalidad y tuvo a su cargo, pues, la organización, todo el proceso de reglamentación de la ley de consulta previa. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a estar? Gracias por venir. Bueno, he estado revisando el proyecto de reglamento, ya prácticamente lo terminaron, ¿no es cierto? Sí, ya terminamos la discusión de la comisión, ya solamente no nos quedó tiempo para hacer la firma del documento ya final, porque hagamos tarde. Que se va a hacer el lunes simplemente para que se firme, pero ya con acta con fecha 29 de febrero, que es el día de ayer, ¿no? Y ya culminó, ya hemos reportado a la Presidenta del Consejo de Ministros los resultados del proceso, y ahora solamente falta la parte, digamos, formal por la cual se dicta el Decreto Supremo que aprueba este reglamento. Bueno, han participado dos organizaciones indígenas, que son CONAP y la Confederación de Campesinos del Perú, pero no han participado otras cuatro, de las cuales dos son muy importantes en teoría, bueno, lo más importante es decir, hay de CEP en la selva y CONACAMI en la sierra, ¿no? CONACAMI cuyo mismo nombre nace con un signo antiminero, porque es la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería, ¿no es cierto? Bueno, estas dos organizaciones además tienen financiamiento externo, muy interesado en oponerse a toda clase de inversión de esta naturaleza, pero, en fin, ellos no han participado alegando, usted lo explicó la vez pasada, que en realidad lo que había que modificar era la ley, antes de modificar la ley no iban a reglamentar nada. Sí, lo que señalaron era que la ley, desde su punto de vista, era contrario a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, y que, por lo tanto, afectaba a sus derechos colectivos, pero ese punto, digamos, entra en contradicción con lo que las propias organizaciones, estas que se han mencionado, señalaron, al exigir que se aprobara la ley de consulta, porque esta ley no es una ley nueva, es una ley que se estuvo discutiendo desde mayo del 2010, y continuamente se señaló que era una ley que más bien favorecía y protegía estos derechos, y que era acorde con el Convenio 169, entonces, ahora señalan lo contrario. Pero, digamos, una ley siempre es perfectible, o sea, siempre se pueden hacer mejoras en las leyes, es natural, ¿no? Lo que no puede hacerse es señalar que porque requieres una modificación de la ley, debes paralizar un proceso de reglamentación que sin duda es muy importante para el país. Es una manera de mantenerse fuera del sistema, pues, y capitalizar siempre por el hecho de estar en oposición al sistema. Es una cosa que no, en fin, no tiene, si esta es una ley de consulta previa que se hace sin poder consultar con estas dos organizaciones, también es un poco, claro, pero ellos tienen ese, es una especie de chantaje moral contra la ley. Sí, lo que debemos aprender en estos temas es que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas sin duda tiene que ser una relación basada en la buena fe, en la confianza mutua, pero también un aprendizaje. Es decir, creo que uno de los puntos que ellos han señalado continuamente es que no había una voluntad real del gobierno de incorporar sus propuestas dentro de lo que iba a ser la reglamentación. Creo que ese es un tema muy importante. Sin embargo, cuando uno va a ver, ya el Colegio Supremo publicado, y lo va a comparar con el borrador que se presentó el 22 de noviembre, va a haber una enorme cantidad de diferencias, incluyendo un conjunto de aportes significativos que las organizaciones se hayan planteado. Y, desde luego, también habrá un tema de desacuerdo, como se ha señalado más temprano aquí, hay algunos temas de desacuerdo, como siempre van a quedar, pero hay una gran cantidad de cambios que son originados por aportes que han venido de los pueblos indígenas, aportes que han venido de las ONG, Sociedad Civil, aportes del sector privado, y aportes de las mismas entidades públicas, que también, desde luego, han visto esto con mucho cuidado, porque, como se ha bien señalado, es una norma muy importante para los pueblos indígenas, para el Estado, y también para las inversiones del sector privado. Entonces, es una norma que tiene un equilibrio, que ha sido muy, muy importante trabajar para conseguirlo. Creo que la norma que va a salir va a lograr ese equilibrio. Revisemos algunos de los puntos, por ejemplo, que no me quedan muy claros. En el artículo 6, sobre la consulta previa y recursos naturales, en el inciso 2, se dice que es obligación del Estado peruano consultar a los pueblos indígenas a fin de determinar si los derechos colectivos de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de aprobar la medida administrativa señalada en el artículo 3, inciso 1 del reglamento. Habría que ir a buscar cuál es el inciso... Usted debe saber... Sí, claro. Lo que hace esa referencia, esa norma, es cuál es el momento en el cual hay que hacer la consulta. Ya. Que faculte, dice acá, el inicio de actividad de exploración o explotación. Es decir, antes de la exploración hay que consultar. Eso es lo que está diciendo acá. Sí, eso está en realidad recogido casi textualmente del convenio mismo. El convenio establece en su artículo 15, que es una obligación de los Estados, de los gobiernos, precisamente consultar, dicen, antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explotación de recursos existentes en sus tierras. Eso está en el convenio. Ya. Entonces, lo que se ha hecho es, ya, digamos, colocarlo en un lenguaje adecuado a la normativa peruana, ¿no? Claro. Pero es exactamente el mismo principio. Es antes de una actividad de exploración, antes de una actividad de explotación. Pero esto no supone que antes del otorgamiento de la concesión. Eso va a depender del tipo de concesiones. Por ejemplo, cuando se otorga una concesión forestal y la concesión ya autorizara, por ejemplo, la explotación del recurso, evidentemente tiene que ser antes. Claro. Pero si la concesión no autoriza a ninguna actividad, por ejemplo, ¿no? Eso lo hemos conversado en otras ocasiones, no autoriza ninguna actividad y no toca ningún derecho colectivo ni a efecto de hecho colectivo, entonces, evidentemente, no hay afectación, no requiere consulta. Pero si la concesión de cualquier recurso sí implicara afectación de un derecho colectivo o sí implicara el uso de un recurso que el pueblo indígena tradicionalmente utiliza, ahí se requeriría una consulta antes de otorgar ese derecho o otorgar ese permiso. Ya, porque la vez pasada conversábamos de eso, porque en realidad el año pasado ha habido, creo, que 9.000 petitorios. Sí, claro. Entonces habría que hacer 9.000 consultas hechas por el Estado y no hay ninguna capacidad para hacer eso. Ese es un tema, además, que ya las autoridades administrativas tienen que, digamos, identificar, que la ley dice que ellos son los responsables de identificar y el viceministerio los apoyará en ese trabajo. Y en este punto ha habido algunos desacuerdos, ¿no? Pero no entiendo bien exactamente qué era lo que proponían las organizaciones indígenas sobre lo cual no ha habido acuerdo. Era una cosa muy pequeña en realidad. Lo que ellos querían es que se hiciera una descripción detallada de los tipos de actos administrativos que podían ser objeto de esa autorización. Y nosotros decíamos, no, en verdad, basta decir medida administrativa porque ya el concepto de medida administrativa está definido en otro artículo del propio reglamento. En verdad, una cosa en gran medida formal. Pero sí era significativo para ellos porque es muy importante para los ciudadanos indígenas tener mucha claridad en el reglamento. Y es natural porque siempre ha habido una situación de desconfianza respecto al Estado. Entonces, si quieren la mayor precisión posible. Luego, en el artículo 7, inciso 1, sobre quiénes son los titulares del derecho a la consulta, es decir, a quiénes se consulta. Dice, los titulares del derecho a la consulta son él o los pueblos indígenas cuyos derechos colectivos pueden verse afectados en forma directa por una medida legislativa o administrativa. Bueno, aquí hubo aparentemente un desacuerdo importante porque la CSP propuso incorporar ahí a los pueblos indígenas u originarios y a las comunidades campesinas y nativas como algo aparentemente... En realidad, era nuevamente otro punto que era más de una incorporación de un tema que a ellos les parecía importante, pero que en verdad está muy claro en la ley, ¿no? La ley lo que establece es que los pueblos indígenas son aquellos que cumplen con los famosos criterios subjetivos y subjetivos, ¿no? O sea, que descienden de población que estuvo antes desde la colonia, que conservan en todo en parte sus instituciones originarias y que al mismo tiempo se autentifican como pueblos indígenas. Eso es, digamos, esa es la definición de los criterios que establecen el Convenio 6.9. Ahora, la ley lo que dice es que si cualquier población cumple con esos criterios es pueblo indígena, evidentemente. Claro. Ahora, lo que planteaban es algo que la ley usa como sinónimo. La ley usa la palabra, la ley misma, ¿no? Usa la palabra pueblo indígena o originario, pero lo utiliza como sinónimo. Es decir, no establece una definición para indígena y una definición para originario, sino que es la misma definición para ambos. Entonces, en el reglamento lo que se dice es cuando se habla de pueblo indígena o originario se entiende pueblo indígena y en todo el resto del texto usa esa redacción. Y lo que quería en ese punto era hacer la precisión en ese punto que se repitiera la fórmula de pueblo indígena u originario. Pero es un tema básicamente de... No, no, pero entonces me refiero a otro punto en el que cuando se habla de los criterios objetivos y subjetivos objetivos es que conserven las costumbres anteriores o parte de las costumbres y la cultura anterior y los subjetivos es que se reconozcan, ¿no es cierto? Como indígenas efectivamente que haya conciencia de identidad digamos indígena. En el texto de la misma ley creo que se habla se dice que las comunidades campesinas podrán... Ah, eso dice la ley. ¿No? Y aquí aparentemente se exigió que se dimine el podrán... Que todas se incluyeran automáticamente como pueblos indígenas. Lo que sucede es que eso no es lo que dice la ley. La ley dice usa el podrán y tiene que ver con que precisamente hay que hacer un trabajo que permita identificar cuáles de todas las comunidades que hay en el país son parte de los pueblos indígenas. Claro. Entonces la ley usa esa fórmula. Entonces claro, lamento no poder ir en contra de lo que la ley ha establecido. Ahora, para identificar finalmente cuáles son los pueblos indígenas se va a construir una base de datos. En realidad está prácticamente lista porque la hemos ido construyendo de manera paralela al proceso. Como sabíamos que la base de datos era una obligación entonces ya hemos trabajado en su diseño. ¿Cómo pueden construir una base de datos si todavía no han hecho una consulta a los pueblos y realmente se consideran o no se consideran indígenas? Va a ser una base de datos como el propio reglamento establece de construcción flexible. Es decir, es un punto de partida y a partir de ese punto de partida ya con las consultas específicas... ¿Están yendo más allá de la ley? No. La ley lo que dice es que la base de datos es una base de datos oficial lo que señala donde va a haber información sobre los pueblos indígenas. Entonces, lo primero que se ha hecho es incluir toda la información que está disponible en el Estado. Por ejemplo, ya en el Estado está disponible la información sobre las lenguas nativas. Se sabe dónde se habla la lengua nativa como la lengua materna. Ya está desarrollada la información sobre cuántas comunidades existen en el país cuando están reconocidas, tituladas. Inclusive están georreferenciadas muchas de ellas. Entonces, automáticamente todas las comunidades campesinas reconocidas van... Y luego lo que hay que hacer es que con esa información ya con esa información ya se hace... es la base para el proceso de identificación. Ah, ya. O sea que esto no es un... No es automático, sino que es la base de la información que las entidades van a usar para empezar el proceso de identificación. Y como... Ah, o sea que es la entidad, digamos, que tiene que consultar... Cada entidad es la que identifica a los pueblos y identifica la medida que hay que consultar. Así es. Pero entonces tiene que ir a verificar esa entidad, tiene que ir a verificar si es que este pueblo se reconoce a sí mismo como indígena, es decir, el criterio subjetivo. ¿Cómo van a manejar el tema de los sujetivos? En el caso de... En el caso del criterio subjetivo por lo menos tanto las comunidades... Las comunidades nativas por ejemplo no hay ningún problema porque las comunidades nativas en general en el país se autoidentifican como parte de pueblos indígenas concretos. Tenemos el pueblo indígena, la llánica, la llánica, en el área amazónica va a haber menos dificultad. En el tema ya de las comunidades campesinas va a tener un trabajo más fuerte que vamos a tener que realizar. Porque el reglamento no dice nada de eso. El reglamento no dice cómo es que se elabora la base de datos o cómo es que se elabora finalmente o se sabe finalmente qué grupo es o no es indígena. ¿Qué grupo cumple o no estos dos requisitos, el objetivo y el subjetivo? Eso va a ser desarrollado en una directiva que el reglamento establece que también ya está, ya le hemos avanzado, evidentemente una directiva interna. Es una directiva simplemente del manejo de la base que va a establecer todos estos criterios que hemos venido realizando. Pero como entenderá no era posible esperar a que se dé el reglamento para empezar a trabajar en todos estos temas porque evidentemente se requería avanzar ya con el trabajo del diseño del software, el diseño del sistema de manejo de información, inclusive el alojamiento de la base de datos. Habría que avanzarlo. Si recién empezábamos el trabajo cuando tenemos la medida probada... Claro, pero si usted va a incluir en la base de datos a todas las comunidades campesinas, va a ser muy difícil que una comunidad campesina diga, no, 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 yo no soy indígena. No, las comunidades campesinas... Digamos, de alguna manera está usted ampliando el ámbito, la cobertura. No, lo que va a dar la base de datos es que sí tiene que tener esa información porque es una información importante para la base de datos, pero los criterios objetivos están basados, como están en la propia ley, en otros elementos adicionales. Entonces, hay que tener, digamos, una coincidencia de los criterios objetivos y subjetivos para poder identificar y aclarar a los indígenas. Entonces, la base de datos lo que hace es ofrecer toda la información hoy disponible, lo que el Estado tiene hoy. Claro. Entonces, lo que hay que hacer a partir de ese punto de partida y en coordinación con los pueblos indígenas, desde luego, es ir afinando esa base y finalmente identificando cuáles son los pueblos indígenas que hay en el país. Pero eso es el punto de partida de la información existente. No hay otra manera de empezar este proceso. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si me permite. Claro que sí. Presentamos el Seguro Ecológico de Autos de Pacífico. Cómpralo y estarás protegiendo la Reserva Nacional Tambopata. No cuesta más que otros seguros y es el único que protege tu auto mientras ayudas a cuidar el medio ambiente. Cámbiate a Pacífico llamando al 513-5000 o a través de nuestra web. Vive Pacífico. No te pierdas la hora del almuerzo por ir al banco. Atendemos a nuestros clientes hasta las 9 de la noche del lunes a domingo en Plaza Bea y Vivanda. Interbank. El tiempo vale más que el dinero. Y bien, seguimos conversando entonces con el doctor Iván Lanegra, viceministro de Interculturalidad. Entonces, está en realidad todavía por definirse cómo es que, cuál va a ser la metodología, digamos, para determinar qué pueblo es o no es indígena, ¿no es cierto? Eso está todavía por... ¿Y quién lo va a terminar de hacer? Porque si es cada... ¿Qué sabrá el Ministerio de Energía y Minas acerca de... Un ingeniero de Minas acerca de... Sí, la base de datos es el instrumento de partida para ese trabajo. Yo me temo que la base de datos se convierta en definitiva, ¿no? Vamos a... Creo que es parte precisamente del proceso tan complejo como este. Es un asunto en el cual la información disponible no ha sido suficiente. Hemos tenido inclusive reuniones de trabajo con múltiples expertos en el tema y la idea es usar toda la información disponible. Creo que es lo que tenemos que hacer. Ya después tendremos que cubrir todos los vacíos que esta información tiene. ¿Cuál es... ¿Cómo se compatibiliza esto con los estudios de impacto ambiental? Sí, es un tema muy importante porque precisamente los convenios internacionales señalan la relevancia de que los pueblos indígenas puedan tener una participación, ¿no? En el momento en el cual se realiza la discusión sobre el estudio de impacto ambiental antes de su aprobación, ¿no? Y en el Perú existía un mecanismo de participación respecto al estudio de impacto ambiental. Se hacen talleres, audiencias, un conjunto de mecanismos de participación. Los estudios de impacto ambiental en realidad son mucho más exhaustivos y exigentes que lo establecían en la consulta previa. Es decir, en primer lugar, con la población misma, no con representantes. En segundo lugar, son tres talleres, por lo menos, con cada grupo, con cada comunidad, y luego una audiencia pública. Es mucho más denso el proceso, es más exigente, es mucho mejor, porque es una consulta pública al cubo. En realidad, es un sistema distinto, tiene otro tipo de características. En realidad, no he tenido tiempo de explicar un poco las diferencias entre ambos sistemas, pero sí es posible aprovechar los espacios que tienen los procesos de estudio de impacto ambiental para desarrollar, evidentemente, de manera paralela el proceso de consulta. Eso sí es absolutamente factible. De hecho, así va a ocurrir en la práctica, porque tampoco se trata de alargar los procesos de discusión previos a la aprobación de tipo de procesos, de esos tipos de autorizaciones. Entonces, las etapas de consulta se pueden llevar a cabo de una manera paralela al proceso de participación ciudadana que existe. En algunos casos, aprovechar los espacios que ya se tienen. Por ejemplo, los talleres son parte de la etapa informativa también del proceso de consulta. O sea, que eso es parte de la obligación del Estado de informar qué es lo que se va a hacer, qué cosa es lo que se va a pasar con el proyecto. Los talleres informativos que hoy ya se piden hacer. Es lo mismo que la etapa de informativa. Habrá una etapa así de evaluación interna de los pueblos indígenas sobre, bueno, donde verán si efectivamente les parece una medida adecuada o no. Y lo que sí es diferente es la etapa de diálogo, ¿no? Porque en el sistema de audiencias, y lo describo así, lo que ocurre es que el Estado y la empresa presentan la propuesta a la comunidad, la comunidad dice qué cosa piensa y se recoge eso y ahí acabó el proceso. En cambio, en el caso de consulta, sí se pide que haya, existe un esfuerzo, ¿no? Que se produce un esfuerzo por tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Un poco como hecho en el reglamento, ¿no? Usted ve que hay temas en los cuales hemos logrado acuerdos, temas en los cuales hay desacuerdos, pero que se quiere considerar que había un esfuerzo de la propuesta inicial a la propuesta definitiva en donde se note claramente que han habido incorporaciones o que había un esfuerzo real de buscar algún tipo de consenso. Eso es básicamente lo que exige el proceso de consulta. Pero tú dices en el caso de una operación minera o petrolera o lo que fuese la consulta, claro, ahí está claro, tendría que ser antes de la exploración y antes de la explotación. En caso de la explotación es clarísima la superposición con el estudio de impacto ambiental. En el caso de la exploración cuando la exploración no implica ningún tipo de afectación, por ejemplo, uno hace exploración también en zonas en las cuales no hay comunidades o en realidad lo que uno hace es pasar por una zona sin tener que afectar la propiedad, entonces no hay afectación de los colectivos. Pero si por ejemplo ya voy a hacer en el caso de hidrocarburosísmica, tengo que hacer pequeñas perforaciones y pequeñas explosiones para conseguir una información de la presencia de hidrocarburos en la zona, ahí sí hay una actividad que podría generar algún tipo de molestia, algún tipo de problema en la zona. Entonces ahí ya hoy la legislación exige en esos casos alguna suerte de estudio de impacto ambiental o un instrumento parecido. Entonces se puede usar ese mismo mecanismo en esos casos. Pero si la exploración no implica ninguna afectación directa de los derechos colectivos entonces no se requiere consulta. Pero que en la parte de explotación por ejemplo ¿qué es lo que se consulta finalmente? Simplemente si hay o no acuerdo con que se inicie el proceso ¿qué es lo que se va a consultar? ¿o se va a consultar el proyecto mismo el estudio de impacto ambiental? ¿qué se va a consultar? en el propio reglamento se introduce una norma que agrega algo que no estaba en los estudios de impacto ambiental hoy en día. Hoy para hacer un estudio de impacto ambiental te piden unos términos de referencia donde están todos los temas que tienes que evaluar entonces ahí aparece tienes que evaluar el efecto sobre el paisaje tienes que evaluar el efecto sobre los recursos hídricos sobre el aire toda lista pero no estaba no estaba en el reglamento vigente la referencia a evaluar afectaciones sobre derechos colectivos de pueblos indígenas entonces con el estudio de impacto ambiental también aparecerá ese rubro entonces se valorará si por ejemplo se afecta el uso tradicional de la población indígena sobre el agua si se afecta el uso tradicional de la población indígena sobre el bosque si se tiene que usar tierras indígenas entonces esos temas aparecerán esos temas son los que son objeto de la consulta en cambio efectivamente en el estudio de impacto ambiental pueden haber muchos más temas en la participación incluyen incluyen un ámbito que puede ser mucho más grande de temas pero para el caso de la consulta se refiere a los derechos colectivos de los pueblos indígenas que pueden ser afectados y por eso que el proceso de diálogo se centra en esos elementos y el reglamento precisamente aclara eso dice eso es lo que tiene que ser objeto de consulta la afectación directa de los derechos colectivos ahí quisiera aclarar algo que se mencionó en la entrevista anterior se dijo que por qué afectación indirecta porque en realidad el ejemplo que se dio acá es el tema de los reclutos hídricos si por ejemplo yo tuviera una explotación de cualquier actividad una actividad agrícola y como actividad agrícola tengo que usar mucho más agua y como consecuencia de eso ya las comunidades que están en un río abajo ya no pueden acceder al agua sin afectación directa porque ya no tienen acceso al agua entonces a eso se refiere el tema de afectación directa lo que pasa es que se confunde con el uso de afectación directa indirecta por eso sale naturalmente en el estudio de impacto ambiental de hecho exactamente lo que pasa es que en el estudio de impacto ambiental se usa la terminología a veces de efecto indirecto ambiental pero no es eso a lo que se refiere el reglamento de la ley se refiere a que el derecho colectivo sea modificado en su ejercicio como consecuencia de la medida que se piensa aprobar entonces es una sutileza pero que efectivamente ahí no tuvimos acuerdo y es claro que la afectación directa ocurre también en los supuestos ahora ¿hay alguna idea de costos? porque por ejemplo en el artículo 19.2 dice debe incorporarse dentro de los costos del proceso de consulta el apoyo logístico que debe brindarse a los pueblos indígenas para la realización de la etapa de evaluación interna y conforme lo señalaba en el artículo 25 del reglamento en fin en la etapa de en fin eso es un costo un costo importante que tiene que ser asumido por el Estado ¿hay alguna idea de cuánto puede costar esto? y no solamente este punto sino en general eso varía muchísimo del tipo de medida de consultar y de las características de los pueblos indígenas digamos a grosso modo desde las cosas más sencillas que implican una comunidad que está ubicada en un lugar lo único que requiere es movilizar al Estado no a la comunidad porque la comunidad está ahí y no requiere ningún tipo de movilización eso puede ser relativamente cómodo los costos de viáticos y pasajes de los funcionarios para moverse al lugar eso puede ser no pasar de unos cuantos miles de soles o procesos mucho más complejos que impliquen grandes extensiones de terreno por ejemplo si va a ser una carretera que va a atravesar múltiples comunidades ahí si los costos pueden ser mucho más altos entonces por esa razón se ha autorizado también a las entidades sectoriales a que hagan modificaciones en los TUPAS para incluir dependiendo del tipo de actividad que vayan a aprobar cambios en los costos para incluir ese tipo de temas que tienen que ser cubiertos y van a necesitar mucho más personal también eso también es cierto mucho más personal absolutamente cierto básicamente los sectores de infraestructura y los sectores de recursos naturales que son energía y minas agricultura transporte comunicaciones son los que van a requerir sin duda ampliar eso habría que medirlo habría que saber de qué estamos hablando a ver en el caso de Colombia solamente para el equipo de acompañamiento permanente del proceso tienen 85 personas 85 se requiere por lo menos un equipo de al menos 100 personas para empezar por eso que hemos empezado hace unas semanas atrás el primer curso de formación de funcionarios públicos y funcionarias públicas para el tema de consulta y estamos cambiando a 100 personas para empezar ahora este asunto me ha hecho pensar la consulta previa en los procesos de inversión minera o de industria extractiva paralela a los estudios de impacto ambiental aquí Raúl Delgado Zayán sugirió que junto al estudio de impacto ambiental incluso antes se hiciera o se presentara un estudio de impacto social así lo llamó el estudio de impacto social que me parece muy parecido a esto que usted está señalando pero que contiene en realidad una propuesta de desarrollo no es solamente consultar el impacto o el efecto de o la aprobación sino plantear en realidad una propuesta de desarrollo integral de toda la zona de influencia incluso más allá a mi me parece una idea muy buena muy buena de desarrollar ese tema también lo que sucede y ahí viene otro asunto recordar que uno de los temas que se ha cuestionado es que la ley solamente habla de pueblos indígenas y no incorpora otros grupos también o comunidades que no son indígenas pero que también tienen una expectativa de que sean objeto de participación y estudios sociales entonces una reforma de este tipo permitiría extender el tema a otros grupos por ejemplo comunidades rurales pero que no son pueblos indígenas que también tienen una expectativa de que el Estado llegue les pregunte les diga qué cosas es lo que se va a hacer y que incorpore este tipo de estudios sociales creo que ese es el otro elemento que hay que trabajar ya creo que el estudio del ambiente está muy comprometido con la idea de mejorar también los estándares de participación en general con lo cual el estudio de impacto ambiental se verá fortalecido como herramienta sin perjuicio de usar la consulta para el caso de poros indígenas porque en realidad digamos la consulta los talleres deberían referirse mucho más a los temas de desarrollo social y económico que a los temas estrictamente ambientales que son muy técnicos y que ellos se entienden al final la población lo que quiere es ver cómo se va a ver beneficiada de estas iniciativas y si no ve los beneficios con claridad evidentemente no va a tener muchos incentivos para que aparecen los agitadores de los maleficios bueno Iván Granegra muchas gracias por su participación gracias nuevamente por la invitación fue el viceministro de interculturalidad vamos a una pausa regresamos ahora con el señor Miguel perdón Jorge Villanueva ex superintendente de bienes nacionales que entidad que ayer fue aludida o protagonista de este debate entre José Klimper y Fernán Altuve sobre esta adjudicación o venta de 50 mil hectáreas en fin para un proyecto de biocombustibles que fue cuestionada por que está siendo cuestionada por los agricultores de Ica regresamos